Muy buenos días. Estamos aquí un año más para presentar los actos del Enorgullece-T, que comenzarán, como ya llevamos haciendo estos dos últimos años, con el izado de banderas de la diversidad. Este año, además, para mostrar nuestro apoyo también con todo lo que ha pasado a la transsexualidad. Vamos a tener también la bandera transsexual en nuestro ayuntamiento y comenzaremos con ese concierto de la banda de música Sauces, este viernes 16. Pero, además, de música, los actos y de los actos que están ya instaurados, vamos a tener también un recital de poesía, varias charlas-coloquio, para terminar, como siempre, con la habitual manifestación el sábado 24. Este año el lema es por los derechos LGTB en todo el mundo. Y todavía hay países que condenan ser homosexual, en algunos con pena de muerte, como en Irán. En España, como sabéis, en 2005 se aprobó la ley de matrimonio igualitario y vino, además, cargada de polémica. Aún recuerdo duras frases de partidos conservadores que no admitían que se aprobara y no solo votaron en contra, sino que el Partido Popular incluso llevó la ley al constitucional, aunque el tribunal, como no podía ser de otra manera, nos dio finalmente la razón. También tenemos que recordar a todos esos menores, a todas y todos los menores que sufren acoso escolar. Hay que tener muy en cuenta el trabajo tan importante que tenemos que seguir haciendo en la educación para que haya el respeto en las aulas. También decirles que lo que queremos expresar ese día es, frente al odio, mostrar nuestra alegría, frente a la tristeza, la felicidad que sentimos de ser como somos, de mostrarnos ese día libremente como nos gusta, pintados o sin pintar, con o sin plumas, con o sin pelucas, pero libres. ¿Por qué el orgullo? Todavía hay mucha gente que lo pregunta. En concreto, yo que soy coordinador de educación y que junto con la Concejalía de Igualdad estamos dando talleres por distintos centros educativos, todavía tanto alumnado como profesorado nos pregunta por qué. ¿Por qué es necesario salir a la calle si total yo como hetero, yo como CIS no necesito hacerlo? Precisamente porque el sistema CIS heteronormativo, como me gusta a mí llamarlo, está ya establecido. Eso es lo que se considera normal. Una persona CIS, una persona hetero no tiene que salir a la calle a decir nada, pero sí que puede salir a la calle luchando por los derechos humanos. Estos son derechos humanos. Este año volvemos a remarcar la palabra reivindicación. Esto no deja de ser una reivindicación. Y el día 24 lo que sacamos a la calle, que muchas veces decimos desfile, etc., es una manifestación porque lo que estamos es reivindicando, reivindicando derechos humanos. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Arranca el viernes 16, este próximo viernes, con la colocación de las banderas aquí en el Palacio Constitorial y con un concierto de la agrupación musical SAUCE. Ese mismo día, por la noche, tenemos una exposición que se titula Desnudo de la Noche en el Amanico y posteriormente habrá la primera fiesta en Orgullo CT, que este año es tributo a Rafael Acarra. Saltamos ya el domingo 18 de junio, que hay un coloquio de unas youtubers que son Ana Ivánez, muy conocidas, que son rompiendo barreras también en el abanico, a las 6 de la tarde. Luego ya el lunes y martes tenemos dos charlas coloquio. El lunes es vocabulario LGTBIQ, no se dice políticamente correcto, se dice tratar a la gente con respeto, que estará dirigido por Becoña Martínez Pagán, que es del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Murcia. Será a las 7 y media en el Golden Tree Café de la Plaza de San Francisco. El martes tenemos también otra charla coloquio, en este caso será por el doctor Manuel Antonio Belandia, que se titula El cuerpo aquí y la mente allí, en la construcción de la identidad. Este caso es en el Soldadito de Plomo, en Príncipe de Vergara, a las 7 y media. Gracias. 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 Gracias.